Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Videla y el día de hoy vamos a aprender a actualizar nuestro recovery TWRP en nuestros Moto E de primera y de segunda generación. Para empezar les digo que los únicos dos requisitos para realizar este tutorial serían, uno, tener el bootloader desbloqueado y el segundo, tener instalado un custom recovery en nuestro celular. Dicho esto, vamos a descargar esta carpeta. En la descripción del video les voy a dejar el archivo para que no tengan problema alguno para descargarlo por mega. Una vez descargada vamos a abrir en ella y se van a encontrar con tres carpetitas. Una que se llama Zurnia, otra que se llama Otus y otra que se llama Condor. Si al momento de ver este video salió una nueva versión del recovery, la voy a estar actualizando en la medida de lo posible. Bueno, conectado nuestro celular a lo que es la PC y asegurándonos de tener lo que es la transferencia de archivo seleccionada, vamos a copiar la que corresponda según nuestro modelo en la tarjeta de memoria de nuestro celular. En mi caso como tengo Zurnia, la copio ahí, ya estaría copiado, eso en la computadora sería todo y pasaríamos a desconectar nuestro celular y apagarlo. Una vez apagado nuestro celular, vamos a presionar el volumen de menos y el de power para entrar en modo fastboot. Una vez dentro, vamos a presionar dos veces el volumen de menos para iniciar lo que sería el recovery mode. Como pueden ver, ya nos encontramos dentro del recovery. La versión que tengo instalada es 2.8.6.0. Nos vamos a dirigir a donde dice instalar. Luego vamos a prestar mucha atención a este momento. Tenemos que presionar una vez sola donde dice imágenes. Como pueden ver aquí arriba dice seleccionar un zip para instalar, en inglés obviamente. Presionamos una vez en donde dice imágenes y se cambia. Ahora dice seleccionar imagen para instalar. Ahora sí vamos a hacer el procedimiento normal. Subir un nivel. Vamos a seleccionar la tarjeta SD. Y vamos a entrar en la carpeta que acabamos de copiar que se llama Zurnia. Y acá está el recovery. Lo seleccionamos. Y acá que dice boot y recovery, seleccionamos la opción donde dice recovery. Arrastramos para flashar. Y sería todo. Ahora vamos hacia atrás. Atrás nuevamente. Nuevamente atrás. Vamos hasta el principio. Y vamos a apagar el celular. Como el caso a mí me dice que si quiero instalar el root, le digo que no. Una vez apagado lo que es el celular, presionamos volumen menos y power al mismo tiempo. Para entrar en modo fastboot. Y vamos a presionar dos veces el volumen menos. Para entrar a recovery mode. Presionamos power una vez. Para que ya inicie en lo que será nuestro nuevo recovery. Como pueden ver ya se actualizó. Ya tenemos la versión 3.0.2. .0 En este momento yo voy a seleccionar aquí, por ejemplo, palomeo aquí para que este mensaje no se vuelva a mostrar nuevamente. Podemos elegir lenguaje. Podemos elegir el español. Damos ok. Y arrastramos. Y ya estamos en lo que es el recovery nuevo. Si en el proceso de booteo a alguno de ustedes se les queda en el logo, les puedo dar un tip. Pueden apagar el celular dejando presionado 10 segundos el volumen de power. Y nuevamente apretan volumen menos y power para nuevamente entrar en fastboot y al recovery mode. Quizás en el primer intento se les queda en lo que es el logo de Motorola. Eso sería como una solución, un tip para los que tengan ese problema. Bueno, eso sería todo por este tutorial. No olviden de dar like, de suscribirse al canal para estar al pendiente de los nuevos videos que les voy a estar trayendo por aquí. Hasta la próxima.